Muy buenos días a todos, mi nombre es Alex Breiru y hoy me gustaría hablar con vosotros sobre el permafrost, el cambio climático y los cazadores de un animal que lleva miles de años extinto, el mamut. Hacía un tiempo leí una noticia de que el permafrost estaba en peligro y que su pérdida tendría diferentes impactos sobre nosotros. Así es como hoy quería hacer un vídeo muy especial en el cual quería hablaros de la importancia de este lugar. El permafrost es la capa de suelo permanentemente congelada que se encuentra cerca de regiones muy frías del planeta Tierra, por ejemplo los polos. Así es como encontramos la tundra, la cual se caracteriza por tener muy poca vegetación. Por tanto nos podemos hacer la idea de que el permafrost se encontrará en lugares como Canadá, Noruega, Suecia, también lo podríamos encontrar por ejemplo en Alaska y sobre todo también en Siberia. Pero aparte de esto lo podemos encontrar en regiones muy altas que no tienen por qué estar cerca de los polos, como por ejemplo el Tíbet o también Suiza. Aquí normalmente se cae en error. No hay que confundir el permafrost como hielo, sino que el permafrost está formado por una mezcla entre hielo, roca e incluso también mucha materia orgánica. Entonces el suelo está formado por dos capas. La primera es el molisol, que es la capa más externa que es capaz de fundirse durante las épocas más cálidas, por ejemplo la primavera o el verano. Luego tenemos una capa más interna que es el pergelisol, que este sí que se mantiene congelado durante todo el año, o al menos lo hacía hasta ahora. Como ya he contado en otros vídeos el cambio climático es una realidad que está llegando a todos los rincones del planeta. Así es como el permafrost año tras año consigue fundirse un poquito más. Vale, vale, ahora hablemos claro, pero ¿qué importancia tiene esto? La gran reserva de gas. Vale, por un lado este suelo tiene gran cantidad de materia orgánica que ha permanecido congelada durante milenios. Desde plantas hasta grandes animales que se encontraban habitando estas frías regiones tiempo atrás. Toda esta materia orgánica se ha ido acumulando y conservando durante milenios, pero una parte también se ha ido descomponiendo entre tanto hielo, haciendo grandes reservas de gas como por ejemplo metano, que tiene un efecto invernadero 25 veces superior al del CO2. Así es como el metano que queda atrapado y sellado por el hielo bajo el suelo, a día de hoy puede comenzar a salir ya que este hielo que lo atrapó hoy en día se está fundiendo. Para que os hagáis una idea de la gran cantidad de gas de la que estamos hablando, hay muchos turistas que acuden a Siberia o incluso los locales a prender fuego a las grandes burbujas de gas que emana de esta zona. Pero no penséis que en esta zona solo hay metano, también hay mucho CO2 que está siendo liberado. Además toda la materia orgánica que se ha conservado prácticamente a la perfección, ahora por acción de microorganismos va a empezar a descomponerse a medida que se vaya descongelando. Todo esto al final ocasiona lo que los científicos llamamos bucle de retroalimentación positiva. Pero oye, no os asustéis, ya sabéis que yo lo explico fácilmente. Básicamente, a medida que emitimos más CO2 a la atmósfera aumenta la temperatura del planeta. Si aumenta la temperatura del planeta el hielo en el permafrost se funde más rápido. Si se funde el hielo del permafrost más gases son emitidos de efecto invernadero a la atmósfera. De esta forma entramos en un bucle que nos lleva al descontrol. Es como el pez que se muerde la cola. Inestabilidad del terreno. Otro problema que se nos presenta es que el agua si está congelada ocupa más espacio. Lo podemos comprobar por ejemplo cuando nos olvidamos una botella en el congelador que acaba reventando porque la presión del hielo es tan fuerte que rompe la botella. Entonces tenemos que si el suelo del permafrost se acaba fundiendo, el hielo que lo forma acaba pasando de sólido a líquido, perdiendo volumen y por tanto el suelo se acaba hundiendo. Además tenemos que el agua líquida puede emigrar y por tanto puede irse a otras zonas ya sea por ríos o por acuíferos. Y no es que el suelo es un peligro que afecta a las personas como tal ya que se puede formar un socavo en tus pies y te puedes caer un día y matarte. Sino que además esto puede afectar infraestructuras en la zona como por ejemplo casas, carreteras o incluso el tendido eléctrico. Incluso puede provocar un retroceso de la línea de costa. Quiere decir que si el suelo se está hundiendo el mar cada vez tiene más capacidad para ir entrando tierra adentro. Ahora os voy a poner un ejemplo. En los años 60 los habitantes de Batagay en Rusia descubrieron un agujero enorme que se había formado repentinamente por el hundimiento del suelo, al parecer en una zona donde había entalado árboles unas décadas antes. Los científicos determinaron que este agujero se había formado por acción directa del calentamiento global. El suelo se estaba hundiendo y había generado un importante socavón. De hecho causó tanto miedo que los ciudadanos pensaron que era la puerta del infierno. El agujero tenía una profundidad de unos 150 metros pero es que además crecía de forma descontrolada, entre 15 a 18 metros al año. Hoy en día sus dimensiones superan ya las 73 hectáreas. Además podemos ver cómo ha evolucionado en los últimos años gracias a las imágenes satelitales. Animales extintos. Pero no hay mal que por bien no venga. De hecho mirar material más profundo por lo general es igual a mirar material más antiguo. Eso quiere decir que es una ventana al pasado. Así es como se han descubierto restos de animales que han desaparecido ya y que están extintos desde hace miles de años como por ejemplo el mamut lanudo. La gran mayoría de estos animales quedaron atrapados en el lodo y finalmente murieron. Pero como estaban en lugares tan fríos fácilmente se congelaron, conservándose y permaneciendo prácticamente intactos hasta el día de hoy. De hecho esto ha llevado a la aparición de nuevos emprendedores capaces de explotar nuevos mercados. Os presento a los cazadores de mamuts. Sí, sí, lo habéis escuchado perfectamente. Científicos, cazadores locales e incluso artistas del marfil acuden cada primavera a Siberia para explotar sus vastas llanuras. Se estima que 150 millones de mamuts se mantienen conservados en el suelo, esperando a que alguien los encuentre. Desgraciadamente todos sabemos que el marfil es un elemento muy preciado por muchos coleccionistas. Si miramos cuánto valen los colmillos de un elefante en el mercado, estos pueden ir de 1.000 euros a 20.000 euros normalmente. Pero es que los colmillos de un mamut valen perfectamente 90.000 euros y están bien conservados. No solo tenemos que los colmillos de un mamut son más grandes que los de un elefante, pesando cada uno entre 50 a 70 kilos, sino que además hay que añadirle que es un animal extinto hace ya unos 3.700 años, siendo por tanto un ingreso muy importante para la gente local. Sé que a lo mejor se os ha ocurrido que es el trabajo de vuestra vida, pero no es un trabajo para todo el mundo, os lo garantizo, sino solo tenéis que mirar las condiciones en las que trabajan. También es una importante fuente de ingresos para los artistas, tanto locales como internacionales, que trabajan el marfil para generar obras de arte como esta. La preservación de los cuerpos es tan buena que se ha llegado a los debates de clonación para intentar devolver a unos animales extintos a la vida, lo que algunos ya llaman la desextinción. Es el ejemplo del mamut, en el que actualmente ya están trabajando varios grupos de científicos de todo el mundo. Especialmente me gustaría mencionar un grupo japonés que el pasado año consiguió aparentemente y de forma satisfactoria devolver a la vida unas pocas células provenientes de una pequeña cría de dos años de edad, llamada Yuka. Esta cría aparentemente murió hace unos 28.000 años, cuando le atacaron unos leones y ella en la huida se rompió una pata trasera. Así es como la clonación poco a poco se convierte en una realidad, pero esto no quita que hoy en día haya todavía importantes muros por derribar. Así que nada, los amantes de Jurassic Park tendremos que esperar todavía un poco más, pero esto lo veremos en un próximo vídeo.